Como si nada Y no te importa que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra y lastimarme Siento rabia, siento pena Tu cinismo me condena y me envenena Como si nada Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan los que nos unió Como si nada Te sientes ajena a mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos este corazón Como si nada No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada 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 Hoy caminas con un nuevo amor Como si nada Y se te olvida Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada, nada, nada